Pero mira cómo ronca, tiene una tranquilidad y una paz ese hombre cuando está dormido. Oye, si es cierto, ¿no se me habrá pasado el somnífero que le puse al té? Para nada, apenas si te va a dar tiempo porque con esto va a dormir unas horas. Apenas te da tiempo de irte, amiga. ¿A qué hora te quedaste de verte con Manuel? Pero apúrate. Oye, ¿qué te pasa? Fer, Fer, ¿qué te pasa? Dime, no me has dicho algo. ¿Qué? No te puedo decir, pero después te platico. Primero tengo que hablar con Manuel y no te preocupes, ¿sí? Ay, no, amiga, no me asustes, por favor. Ay, ya, después te cuento. Ay, no me asustas más, tú a ti. Después de nada. No pierdas un minuto.